¿Qué tal? Los estamos saludando y dándoles una cordial bienvenida para este capítulo 3, donde vamos a hablar de otros dos arqueros. Ya conversamos sobre la historia del Caimán Sánchez y la hoja de vida, digámoslo así, de Pedro Antonio Sá. Pero antes, no olviden acompañarnos en Numeral, Tono Deportivo, en las redes sociales, en YouTube, encontrarán disponible este material. Yo había dicho que los cuatro arqueros eran en su orden, puede ser Fraín Sánchez, Pedro Sape, Óscar Córdoba y David Ospina, un poco cronológicamente por épocas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con Óscar Córdoba. Óscar Córdoba, caleño él, tuvo la oportunidad de trabajar con un hombre formador de arqueros, que curiosamente no era arquero. Hablo de Carlos Portela, que, pues descanse, defensa que fue del Cúcuta Deportivo, pasó por Santa Fe y creo que estuvo también en el Cali. Bueno, pero Carlos Portela, por esas cosas de la vida, resultó un hombre que tuvo en sus manos y en su trabajo a tres arqueros contemporáneos, a Óscar Córdoba, a Miguel Calero y a Farín Mondragón. Los tres llegaron y cada uno hizo su aporte a la historia de nuestro fútbol. Pero voy con Córdoba, Óscar Córdoba. Óscar Córdoba puede ser el arquero que más títulos de los cuatro haya conseguido, advirtiendo que Ospina todavía tiene mucho camino por recorrer por la edad en la selección colombiana. Pero bueno, Óscar Córdoba comienza llevado por Popov y al Cali. Jugó muy poquito. Pasó a Nacional de Medellín, hizo cuatro partidos amistosos, no pasó nada. Regresó al Deportivo Cali. Óscar Córdoba pasó por Once Caldas, que en ese momento llamaba Once Filis. Pasó por el Atlético Quindío. Óscar Córdoba estuvo por Millonarios, estuvo en el Deportivo Cali. Pero es evidente, es muy evidente, que Óscar Córdoba, es más, en su retiro ya del fútbol profesional volvió a transitar por el Cali Millonarios. Campaña que está adornada con títulos. No es cuestión de que fue a Boca y es suficiente. No. Él ganó, calculen ustedes, dos versiones de la Copa Libertadores de América, siendo Carlos Bianchi el técnico. Dos. Ganó una Copa Intercontinental. Hablo de títulos internacionales de Boca. Pero había ganado tres campeonatos locales con Boca Juniors. Mal contados, estamos hablando de seis títulos con el equipo boquense. Y bueno, ya eso sería suficiente carta para decir, es arquero, que debe estar en los equipos ideales que la gente forma o los especialistas del Boca Juniors. Pero también ganó porque él estuvo en Turquía, en dos equipos, pero más se destacó en el Bexitas, donde ganó una Copa de Turquía y creo que ganó una Liga también. Pasó un periodo de seis meses en el Perugia de Italia. O sea que se dio el gusto de salir, de ver otro fútbol. Y gracias lo pudo hacer en Italia y en Turquía por todo el campañón que había hecho en el Boca Juniors. Oscar Córdoba también fue campeón con la selección Colombia. Ganó Copa América en el año 2001. Y hay un dato muy disciente. Esa copa que se jugó en Colombia le permitió a la selección nuestra llegar invicta. Invicta en el sentido, inclusive no recibió gol. Jugó Colombia seis partidos. Cinco los tapó Córdoba y uno lo tapó que en paz descanse. Miguel Calero. Tampoco a Calero le hicieron gol. De manera que ese fue, digamos, el momento más importante de Córdoba, que fue reconocido por el cinco a cero. Fue el arquero que en su momento, empezando el partido, tuvo intervenciones definitivas. Ustedes recordarán seguramente en imágenes lo que le pasó a Batistuta, que estuvo a punto de marcarnos gol. Y ahí fue donde Córdoba se destacó. Después sus compañeros ya hicieron otro tipo de juego y terminaron ganando. Pero Córdoba fue un arquero importantísimo para nuestro fútbol. Córdoba, entre otras, llegó a tener 77 partidos, creo, con la selección nacional. Claro, tenía más competencia, habían partidos amistosos. A diferencia del Caimán y del Sape, tuvo más oportunidad de lucirse Óscar Córdoba, que hoy en día incursiona en los medios de comunicación. Córdoba, por títulos, claro, supera al Caimán, supera a Pedro Sape y en este momento todavía supera a David Ospina. Pero vuelvo a insistir, Ospina todavía tiene mucho trecho para caminar. Y hablando de David Ospina, el arquero antioqueño, tuvo título, creo que con Nacional, en un torneo de apertura, lo ganó. Pero tuvo la fortuna muy temprano de emigrar. Estuvo una selección Colombia juvenil de emigrar vivo y se fue. ¿Y para dónde se fue? Al Niza de Francia. Ahí estuvo un tiempo larguísimo en el Niza, siendo titular en el equipo de la Costa, en el equipo francés. Después va al Arsenal de Londres. Tiene también, pero en el Arsenal de Londres la competencia era bastante brava. El técnico era Anser Wenger y bueno, y ahí que sí, que no, que puede ser. Realmente se termina, diría yo, acomodando o ajustando al campeonato italiano a través de su campaña en el Nápoles, donde permanece y has tenido a un técnico como Gattuso que lo mantiene y lo sostiene como titular. En ese sentido, David Ospina ha sido el arquero. Si uno se ponía a pensar, ah, porque me faltó anotar que Córdoba fue a dos mundiales, ¿no? Estuvo en el mundial del 90 a los tres, mundial del 90, mundial del 94 y mundial del 98. Ospina ya ha tenido encima mundiales. A Córdoba también tuvo un mundial juvenil en Arabia Saudita, o sea que tiene el arroz internacional a través de mundiales. Ospina también ya ha estado en esta historia. Ospina tiene en este momento 111 partidos, sí. Sí, tengo el dato. No, perdón. Tiene 104 partidos. Tiene 111 Carlos Valderrama. 104, pero obviamente va a pasar a Valderrama, lo va a superar el número de partidos. Ospina un hombre de grandes reflejos. Un hombre que va muy bien al piso, sobre todo que en un arquero alto. A los arqueros de esta vez es llegar a los rincones, pero él tiene una agilidad y muy buenos reflejos. Y es un hombre serio, un hombre que ha trabajado y lleva mucho tiempo ya en Europa. Es que no porque lo está viendo con la selección, pero si uno le pone a darse o a mirar o revisar la fecha, cuando él se fue, pues Pina tiene ya muchos años en el fútbol de Europa. Es más, yo creo que es un jugador del fútbol de allá más que el del fútbol de acá. Pero, a diferencia de los otros arqueros, tiene competencia internacional grande, brava. Y él la cumple. Un muchacho muy sencillo, me parece, muy ubicado. Nunca ha sido piedra de escándalo para nada de un comportamiento. Bueno, en eso, y hay que decirlo, los cuatro arqueros que hemos traído en estos capítulos han tenido un comportamiento ejemplar. El Caimán nunca tuvo un lío, nunca fue noticia amarillista, tampoco lo fue Pedro Antonio Sape, mucho menos Córdoba. Y este muchacho es de un comportamiento ejemplar. Hemos tenido problemas con jugadores de otros puestos en el campo, pero con estos cuatro arqueros ha habido rectitud, orden y respeto a la profesión. Yo no quería enmarcarlo. Alguien me dirá, bueno, pero porque falta seguramente Iquita. Sí, Iquita puede faltar y seguramente Farid Mondragón. Pero si usted me pregunta a mí, que es un poco la opinión personal, no tiene que ser la opinión de todos. Los cuatro arqueros que me preguntan son el Caimán, Sape, Córdoba y Ospina. Los cuatro señores que yo escogería como los mejores a través del tiempo. Con una curiosidad, el Caimán fue destacado en la década del 50, Pedro Sape en la década del 70. Mucho más acá en el tiempo Córdoba y en la actualidad David Ospina. Es decir, si yo fuera técnico estaría tranquilo, tranquilísimo en el arco. Cualquiera que me dieran funcionaría, porque son o fueron grandes representantes ganadores y en eso Córdoba le lleva ventaja a todos ganadores de títulos nacionales e internacionales. Espero que la próxima semana seguimos revisando puestos de una probable, probable alineación. No digo ideal, pero que esté en el gusto de uno, así como usted puede oír y estar de acuerdo, no, y formar también su grupo de arqueros, magnífico. Yo voy a intentar armar una selección y le quito el título o el rótulo de ideal. Es la selección que me gusta a mí, como me gustan y me gustaron los trabajos que han desempeñado y seguirán desempeñando estos cuatro arqueros en la historia del fútbol colombiano. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y entrar a Numeral Tono Deportivo en YouTube para que saquen ideas y conclusiones de este conversatorio, el número 13. Muchas gracias.